Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo a Travian Legends que estamos en el servidor hispano eternos que la verdad es que tengo que decir una cosa que no me está gustando nada y es que antes cuando yo entraba en mi cuenta que como soy, yo lo pongo en España, geolocalizado en España de España en plan en español de España, ese es el idioma que quiero pues claro, a mi le doy a entrar y que me ofrezca servidores los servidores serían los europeos, tiene lógica, España está en Europa pero mientras que antes estaba el servidor eternos dentro de Europa ahora no está, tengo que salirme de Europa, buscar la región América y meterme por ahí, es como, what the fuck, hola, en Europa, en España hablamos español, saludos, Travian no sé que cojones pasa ahora, pero bueno, ese no es el tema del vídeo de hoy la verdad es que el tema del vídeo de hoy es más bien más, más, más datos os voy a explicar un poco, según voy aprendiendo yo, ya sabéis, las cosas y la verdad es que tengo algunas cosillas que es importante que todos aquellos que si habéis empezado de cero como yo, pues os va a encantar o a lo mejor diréis, ahí no eres gilipollas, yo lo descubrí hace 5 días hace 58 años y yo, sorry, bebé soy un poco corta pero, pero, pero que sepáis que igualmente yo seguiré haciendo, cada cierto cada poco tiempo iré grabando poco, poco, poco así, pim, pam, pum, pim, pam, pam vídeos que aunque vosotros creo, creo y espero que la serie sea semanal, o sea, todos los viernes vídeo de Travian pa, 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 pa así tengo un día seguro puedo como pasar un poco también no tener tanto, tanta culpabilidad dentro de mi corazón el hecho de no subir vídeos de Icarian, ya sabéis que estoy pasando por un poco un vacío por así decirlo con Icarian porque me dan pena, pero le estoy perdiendo un poco porque llevo ya muchos vídeos no veo el avance incluso el mundo de Creon está muertísimo no sé, estoy bastante low bastante low anímicamente en el juego no en mi vida últimamente he vuelto a subir ahí, ánimo 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 ya lo habéis visto claro, es que esto lo estoy grabando bueno unos rollos de viajes en el tiempo que no os voy a hablar ahora pero bueno que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy en el vídeo de hoy vais a ver os voy a enseñar cositas o sea, he vuelto a avanzar poco pero quiero que entendáis una cosa primero espero que no se me haga muy largo unos 20 como mucho como la última mente ¿no? 30 minutillos eso sería si es entre 20 y 25 minutos ya es como wow fiesta y no bien como veis en los dos anteriores empecé en casa de mi abuela porque pasé la semana la semana santa en casa de mi abuela con mis cascos más viejos que vamos que mató salen que estaba en otro ordenador si os acordáis era el ordenador de mi madre que también lo utilizaba porque claro en casa de mi abuela no tengo mi ordenador no tengo mis libros entonces mis libros para estudiar y claro se veía diferente se escuchaba diferente pues bien justo en durante la semana santa yo estaba en la habitación de mi tío del ordenador ¿vale? deje los cascos en la silla y a la de esto que me voy a la cocina vuelvo de la cocina y me daba muchísima pereza encender la luz de la habitación porque iba a mirar yo que sé si estaba mirando a ver cuánto le quedaba a ver si se había hecho una cosa o yo que sé qué rollo estaba en travia de esto de que me siento en la silla y escucho cruc y yo no no pues sí los cascos rosas han muerto me senté encima de ellos y ya no pude salvarlos más porque ya han recibido intervenciones quirúrgicas para ser salvados o al menos para ser curados pues ya dije mira hasta aquí así que me he comprado estos nuevos que espero que se escuchen bien y que molen yo escucho espectacular escucho muy bien con ellos y los otros los que suelo llevar en los vídeos normales que suelo hacer en mi habitación están allí junto con una pila enorme de libros no solo lo de lectura sino también de la universidad unos que ya he terminado una asignatura que ya he terminado y la otra que estoy haciendo ahora pero igualmente son libros de la universidad pues es que ya estaban viejísimos la parte de de esto vale ya se estaba se estaba abierta por aquí bueno viejísimos y además me hacen daño en las orejas yo esto ya lo sabéis de muchas veces y claro tengo estos que son más cómodos puedo es que yo he dormido hasta con ellos es decir ha habido veces en las que me quedo dormida en la habitación en la cama uy la cama joder en la silla viendo un vídeo yo así y yo antes con los otros no podía porque me dolían los oídos así que imaginaros por el tema de las gafas ser miope a veces no es no es molongui pero bueno que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy en el vídeo de hoy os voy a enseñar un poco los edificios que he ido desbloqueando ya sabéis que a mi una parte que me gusta mucho de los MMRTS es desbloquear nuevos edificios o sea entrar decir vale tengo que pinchar en este solar para construir ok perfecto a ver venga que es lo que puedo o no puedo construir y a partir de aquí me dice vale lo que me cuesta y y lo que voy a producir más o menos porque esto es el consumo y esto de aquí es más bien lo que me otorga este edificio pero bueno eso son otras cosas ok pero me dice tengo que ampliar el almacén y tú ah claro si no amplio el almacén aquí lo tengo tengo 2300 y este de aquí por ejemplo me pide lo máximo es 2880 pues de nada me va a servir no voy a poder acumular tanto no voy a poder construir el tesoro el tesoro básicamente es para guardar artefactos el tema de los artefactos no lo controlo así que ni fucking idea por cierto me pica la oreja espectacular luego la oficina del comercio bla 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 pero cuando llegas aquí edificios disponibles próximamente ¿cómo que próximamente? ah porque necesito el mercado al 20 y el establo al 10 y tú guay me voy a entretener y te pones a subir los edificios pues esa es la parte que más me entretiene porque tú en un juego tan grande sobre todo cuando tú metes el pie en un juego tipo que tiene más de 20 años o que tiene 20 años o sea Geogain Travian Tribal Wars llega un punto en el que dices ¿qué cojones hago? ¿ahora dónde voy? ¿qué es lo que tengo que hacer? no sé qué ponte objetivos pequeños a medio plazo o sea a medio camino o sea el objetivo por ejemplo en este juego como siempre o como en la mayoría de las cosas es que tu alianza construya la maravilla y ganas el mundo ese es el objetivo pero claro entre medias tienes que plantearte unos pasitos los pasitos es vale primero no tengo ni idea pero absolutamente ni idea de este juego en general o sea yo he entrado a ciegas no tenía ni idea estoy viendo que tiene un montón de mierdas que yo me he quedado joder esto se lo tengo que contar a la gente de ahí que está haciendo esta serie también muy pausadita muy muy tranquila vale pero os recomiendo que os leáis todos los edificios cuando digo que os leáis todos los edificios no es tesoro oficina de comercio granero o grande no gilipollas estoy diciendo que te leas también el texto que viene con el título de los edificios vale y así os enteráis un poco para qué narices queréis por supuesto yo entiendo que es bastante como 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 que hay artefactos como consigo artefactos no te rayes hasta que no construyas el tesoro primero seguramente no tendrás tesoro sin el tesoro seguramente no se te abrirá otra pequeña otra pequeña pantallita lo que sea para elegir un poco para entender un poco cómo funciona el tema de los artefactos no tienes ni idea de artefactos no te preocupes no te empieces a estresar que a mí me pasa pero os estoy dando los consejos hasta que no tengas el edificio construido o sea relajemos los sanos luego próximamente empiezas a leer que si mira los carros comerciantes los caballos más fuertes no sé qué pero hay una cosa que yo no habría descubierto si no me pusiera a leer todo porque soy una persona enferma lo admito y es que vale el tema de las aldeas el tema de las aldeas no es lo mismo que los oasis los oasis funcionan mediante el héroe por lo que tengo entendido y los las aldeas funcionan mediante tu hay un no como se dice la residencia vale en la residencia es donde van a vivir o tus colonos o tus caciques con los colonos vas a poder fundar una nueva aldea con los caciques podrás joder al vecino elige tú el mejor ¿qué cojones pasa ahora? ¿otra vez? este tío es un puto pesado de mierda si es que no te vas a llevar nada bueno luego lo vemos ¿vale? luego os explico por qué estoy hasta el nabo de ese jugador vale entonces ¿qué pasa en la residencia? vamos aquí la residencia que se necesitaba no me acuerdo si era el level 10 no eso es el ayuntamiento por cierto mi internet últimamente va como un truño pero bueno la residencia protege la aldea contra ataques y conquistas puedes construir una residencia en cada aldea aquí se entrenan las tropas que pueden fundar una nueva aldea o conquistar una existente porque claro yo llegué y dije vale ya entendí que tenía que lograr los 500 puntos de cultura para poder tener la capacidad de expandirme o sea tener otra aldea más pero ¿cómo fundo? ¿cómo creo una aldea más? y entonces por supuesto todo mirando que si en info que si en la wiki o yo que sé ayuda tú cuando te dé aquí de gavango de conocimientos es la wiki de travian y es relativamente es interesante de verdad os la recomiendo si tenéis alguna duda muy específica pues pincháis si tiene esta opción del banco de conocimiento pues vais al banco de conocimiento yo lo he utilizado bastante y voy vale puntos de cultura ok puntos de cultura para fundar o conquistar más aldeas necesitas puntos de cultura ok interesante vale cuanto más nivel tengas los edificios de tus aldeas producirán más puntos cada día el tema de la producción de puntos por día a mi me descolocó de unas maneras espectaculares porque yo entendí que según vas subiendo el nivel de tus edificios te van dando puntos de cultura o sea que era algo como yo lo subo al nivel tal y me das dos puntos vale toma dos puntos no como que constantemente me estás dando esos dos puntos porque tengo el edificio a tal nivel creo que funciona como yo digo como pum pero claro claro yo he producido hasta ahora 652 y aquí tengo que tengo 152 como aaa claro soy un poco tonta vale 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 o sea yo he producido los 500 para desbloquear una segunda aldea más 152 pues no tiene mucho sentido pero bueno esto no es como en grepo en grepo tú si tienes tres puntos de de como se llama no me acuerdo ni como se llamaban estos puntos si son como de cultura puntos de cultura eh te los guardas lo que pasa es que la el próximo nivel que te requiere para desbloquear otro otra aldea más es como dos por dos por dos por dos por dos o sea antes eran dos uy tres luego son eh no son nueve lo que te piden o sea es tres tres por tres nueve no nueve después son no luego son ochenta y uno los que te piden no sé hace mucho tiempo que no juego a grepo y tampoco es que me interese luego llego allí y ya es como si no fuese otra cosa pero bueno vamos a formación lo importante es que tengo más capacidad no sé como he conseguido los 500 puntos y tengo aquí los caciques ¿cómo consigo entrenar a los caciques? primero los tengo que investigar eso es lo más importante y luego tengo que tener un nivel en la residencia en general todo es para poder crear o formar tropas en la residencia tengo que tener al nivel 10 la residencia mínimo o sea mi siguiente objetivo vendría vendría a ser subir la residencia al 10 porque yo no lo necesito para investigar ahora mismo tendría que investigar también en la academia que no voy a meterle ningún duro a este juego de momento no en serio en general no lo voy a hacer ¿dónde está? ah no está aquí la academia al 10 o sea ahora mismo ¿qué puedo investigar yo? puedo investigar el batidor y el ariete de madera hostia me cago en Ross la madre que me trajo a ver ¿qué más? el batidor el rayo de teutetes teutates jinete druida jinete edward catapulta de guerra y el cacique hostia es que encima para investigarlo para desbloquear la investigación necesito la plaza de reuniones al 10 y la academia al 20 y mira lo que me requiere la madre que me trajo loco bueno 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 o sea me vendría bien un batidor ¿verdad? a ver que requiere el batidor bueno ¿qué hace el batidor? 10 de caballería defensa contra infantería es de reconocimiento es más bien de espionaje ¿no? si no hay batidores x legis o emisarios en la aldea enemiga las tropas de acecho pasarán desapercibidas sin que nadie se percate de ellas ok pues venga investiga si da igual investigalo para adelante mira no sé qué cojones están haciendo obras por ahí al fondo de mi calle pero me estoy cagando en su madre y en su padre y en toda su familia todo hay que decirlo pero bueno igualmente más cositas a ver terminar las misiones venga dame los recursos es que como internet va como un truño me estoy empezando a enfadar y yo en el momento en el que empiezo a enfadarme la cosa va a ir mal pero bueno alrededor de todo esto si mi objetivo es expandirme quiero subir quiero tener más capacidad de oasis porque con los oasis voy a tener más producción de recursos eso es importantísimo también en los oasis puede haber ya sabéis animales con los animales si tu héroe atraca creo que es atracar o atacar no me acuerdo una oasis con cajas las cajas como que capturan esos animales y los animales sirven para defender tus aldeas eso está guapo todavía no lo he hecho porque no me apetece pegar de putiazos de momento es que no lo necesito luego os explico porque que más luego el tema de los puntos de cultura es importante porque así voy teniendo teniendo más capacidad de aldeas como consigo puntos de cultura pues de momento lo único que he hecho ha sido subir niveles de edificios y recibir ataques ataques y ataques y ataques y ataques y ataques luego os explico un truquillo que os os lo recomiendo si sois novatos no tenéis alianza y la gente es más pesada que una vaca en brazos con vosotros luego hablamos pues que es lo que necesito para tener oasis tengo que tener el hogar del héroe al 10 mínimo si no recuerdo mal por lo que he leído ¿por qué? porque aquí te dice que al nivel 10 15 o 20 puedes usar el héroe para anexionar oasis a tu aldea o sea que al nivel 10 mi de mi hogar del héroe mi héroe puede conquistar puede anexionar un oasis y voy eligiendo que quiero si quiero más 25 de barro más 25 de cereal o más 25 de madera más 25 de barro más 25 de no sé qué no sé cuántas vale estos son los más los oasis a mi alcance y será interesante creo que lo siguiente que voy a hacer es subir el hogar del héroe poco a poco primero voy a tirar por un oasis para tener más producción y después ya veré porque también iré poco a poco es que como solo puedes construir una cosa a la vez o sea no puedes poner ni una ni un solo edificio más en cola tiene que ser solo uno al tiempo eso es algo que me pone muy nervioso muy nerviosa que diga porque claro yo vengo de Grépolis y en Grépolis tienes el edificio que se está construyendo y el de la cola eso si no utilizas al administrador os lo estoy diciendo o sea que el juego base te da la opción de construir una cosa y que otro edificio esté esperando y aquí no me pone muy de los nervios pero bueno cosas de la vida no le voy a a dar más vueltas siguiente obsesión mía va a ser subir el hogar del héroe al nivel 10 para tener un un oasis a mi alcance más cositas más 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 luego de subir el hogar del héroe por supuesto subiré la residencia al 10 porque eso lo necesito para tener colonos y necesito esto te lo viene aquí me pica la nariz para expandirme vamos bebé necesito si es un cacique necesito caciques para mandar y conquistar otra aldea y si es un colono te dice necesito 3 colonos 750 de cada recurso y tener suficientes puntos de cultura para poseer otra aldea o sea eso ya lo tengo tengo un espacio libre de expansión condiciones previas supongo que con el nivel 10 ya puedo construir ¿no? bueno no me voy a cuando cuando quiera llegar la Inoa del futuro intervendrá en ese tipo de problemas de momento no lo voy a tocar pues bien vamos a ir ahora sí que sí al tema que verdaderamente me ocupa en este vídeo primero de todo me acuerdo que en el vídeo anterior dije que os iba a hablar un poco del tema de las lo premium no lo hice que sí que hay cosas especiales pero de momento tenéis que entender que el oro no es lo mismo que la plata la plata ya sabéis va con el tema de las subastas para los ítems del héroe del héroe general y el oro va para sobre todo para el tema de las ventajas premium ¿no? tenemos los los saquitos normales de toda la vida ya sabéis cómo funcionan este tiempo este tipo de cosas hay ofertas que no me interesan luego las los eventos especiales la cosa esta que me ha salido que yo me la suda si tienes un cupón eres multimillonario o tienes un cupón lo puedes utilizar y luego ¿qué te da cada ventaja? el tema de lo que te da cada ventaja eso de que las ventajas duren 3 días valgan 5 monedas a ver 130 entre 5 vendrían a ser unas 25 no 26 26 26 veces o sea 26 por 3 sería 26 por 3 son 10 días me llevo una 3 por 2 6 70 y 8 días aproximadamente de producción tengo yo ahora mismo con el oro que tengo de más más o menos si es cada 3 días por hecho más o menos arriba abajo yo y las mates no las llevaba luego por 10 monedas tienes la duración el Travian Plus que el Travian Plus a mi me recuerda un poco al tema del administrador en Grepolis ajusta el juego a tu estilo con enlaces directos para un acceso rápido a mi eso me da igual porque yo ya me he hecho a la interfaz de usuario así que perfect obtén una mejor visión con el mapa grande a mi eso también me da igual tampoco he intentado porque he recibido un montón de ataques recibe avisos de ataques información detallada en la vista de aldea no hace falta porque luego yo bueno claro si es que no es lo mismo la vista de aldea que la vista de recursos para ver si te atacan o no te atacan tienes que ir a la vista de recursos algo que se me ha hecho muy raro pero bueno cosas de la vida pues aquí con el Travian Plus tienes la información en la vista de aldea optimiza tu tiempo con varias colas eso es lo único bueno que tiene y dile a tus comerciantes que repitan la entrega automáticamente cosas luego el club oro es lo que yo creo que está como mejor sin haberlo comprado ni lo compraré ni jamás meteré dinero como veis 130 y si consigo más oro es porque he encontrado la manera legal de conseguir más oro como en Grepo no le voy a meter durillos tienes comercio envío de recursos automático y varios viajes encuentras aldeas con más producción de cereal de forma simple y fácil archivas los mensajes e informes que desees eso de que se autoborren los mensajes y los informes me produce úlceras estomacales pero bueno creas lista de vacas para organizar tus atracos el tema de las vacas no entiendo que cojones son las vacas pero guapísimo el tema de los atracos y permite la evasión de tropas en tu capital eso sí que estaría eso es lo único que digo que es que merece la pena los 200 la única pena que yo he apreciado con 130 tendría que comprarme unos 70 esta novedad tendría que ser este y claro aquí por supuesto este dura 3 días pero esto es para todo el resto del servidor o sea lo que digo es el único que merece la pena desde mi punto de vista por supuesto teniendo en cuenta que sería la forma más barata de meterle dinero al juego quiero decir solo le meterías una vez porque lo único que quieres es el golden el golden no sé qué o cómo se llame me das duda tío esto es traviantruz no cómo se llama tío no ventajas el club oro claro golden club pues eso vamos a ver he estado recibiendo durante la última semana ataques y ataques y ataques y ataques y ataques y claro yo llegué a un punto en el que digo mira qué putos pesados iros a tomar por culo déjenme en paz que yo no les estoy molestando pero luego pensé ahí no hares gilipollas estás en un juego de pvp o sea de guerra si te vienen a robar es porque tienes cosas que robar entonces no hacían claro no hacían más que atacarme porque ellos veían que me atacaban robaban recursos me atacaban robaban recursos me atacaban robaban recursos y yo en plan tío qué cojones hasta que pensé coño el escondite guarda recursos y yo pues poco a poco qué es lo que hice veis como poco a poco hostia no se están llevando casi nada poco a poco poco a poco amigos qué pasa que llega un punto en el que yo ya digo voy a subir el máximo que pueda del escondite de tal manera que ataquen lo que ataquen mirad 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 no se lleven ni un solo céntimo de mí o sea que lo único que reciban sea hola y adiós hola y adiós hola y adiós claro al no poder robarme nada de recursos yo puedo estar durmiendo la mar de bien que me quieres atacar ven atácame no vas a poder llevarte nada me voy a dormir y además al no robarme recursos tengo recursos suficientes para tener tropas suficientes para hay un pesado es que os juro por mi vida mira esta gente ya se ha ido viendo que les iba matando todas sus tropas o iban cayendo en mis trampas porque también me he puesto a poner trampas y no se llevaban nada de recursos entonces no merecía la pena atacarme porque ¿para qué? es una gilipollez no sirve para nada atracarme pues bueno hay gente que al final dices que pesado sois que pesado sois que pesado sois el chakili también me ha pesado que una vaca en brazos os lo juro pues nada desde hace un par de días este de aquí nace pam pam atacarme atacarme y yo en plan mirad es que la mayoría es de este señor tío que pesadilla no se lleva nada no se lleva nada y encima le mato todas las tropas es como tío no te cansas de darte contra un puto muro no te cansas mírale luego este de aquí sí que me ganó como defensor sin bajas encima la gente mira el nananananananananana si es que le gano le destrozo las tropas ¿por qué vuelves? ¿por qué vuelves? ¿por qué vuelves? pues nada que bueno el truco es como bien sabéis subir el escondite de tal manera que la máxima cantidad de recursos que tenga tu almacén esté igualado con las unidades que tienes tú protegidas yo tengo todo protegido entonces yo me voy a dormir tan ricamente el próximo nivel le meto un nivel más me da 3000 unidades de capacidad de escondite ¿cuánto nivel sería el siguiente nivel del almacén? 3100 o sea me podrían robar 100 de unidades ese es trucazo y claro entre medias lo que hice mientras estaba subiendo el nivel del escondite porque es que recibí muchísimos ataques constantes como rarete en plan todos puros atracos es que se llama así hay dos tipos de ataque no me preguntéis como pues bueno en el trampero me puse a construir las trampas lo que pasa es que en el momento en el que te atacan caen en trampas pueden caer o no en tus trampas y ahí se quedan para siempre por lo que tengo entendido en las trampas el cereal lo gasta el dueño de esa tropa porque como no está muerto le sigue chupando del bote entonces te vienes aquí a la plaza de reuniones bueno en general tú le das a resumen vale ahí tienes todas las tropas tus tropas las que te vienen en camino a atacar y las que tienes en tus trampas que te dice también lo que lo que chupan en tema de cereal etcétera etcétera y puedes o bien liberarlas o bien quedarte ahí ocupando esos esos sitios de momento no me han vuelto a atacar si en una semana de aquí al no sé si es al 7 de abril no me han vuelto a atacar esos que tengo ahí guardadas sus tropas se las devuelvo porque paso de tenerlas ahí porque está viniendo todo el rato el gilipollas este el nanananananana es que es tonto se está dando todo el rato de cabeza con los dientes contra la pared y bueno pues así a lo mejor le jodo un rato y además que sus tropas si caen en mis trampas que sigan chupando del bote hay pocas maneras aquí te dicen para no aquí no es en el trampero que te dicen como que esas tropas dejen de dejen de de estar ahí o sea puedo liberarlas o alguien el dueño puede liberarlas con un atraco y poco más y luego si se liberan puedo mandarlas a reparar o sea si yo las libero puedo mandar a reparar esas tropas huy esas trampas inmediatamente y me servirían si no yo creo que se rompen y tendría que volverlas a crear pero bueno que más dará o sea le meto más niveles y tengo 22 trampas o sea me sirven 12 más voy a hacer otro nivel más es que le van a dar por culo a este tío que no hace más que atacarme tío es que es más peso que una vaca en brazos tengo también el cantero tengo que subir el granero la embajada le tengo que poner otro nivel y si que si le meteré mi alianza así porque si solo seré yo pues vale seré yo contra el mundo pero no me importa mercado más herrería más cosas voy poco a poco desbloqueando nuevas mierdas en el ayuntamiento el ayuntamiento es como cuando subes en grepo al 30 la academia y con ella puedes hacer festivales pues aquí puedo hacer una pequeña fiesta que me da 97 puntos de cultura pero que cuesta un riñón así que de momento un riñón y encima tardan 12 horas en devolverte el riñón tengo que aumentar el almacén y el granero así que poco a poco de momento no voy a poder hacer una fiesta lo siento de verdad lo siento muchísimo pero bueno eso era grandes rasgos lo que os quería decir porque mira hasta que no te metes en recursos no ves que que me viene el gilipollas de turno a atacar luego mi producción vamos aquí hay que gilipollas mírale viene desde el quinto pino y a ver si va a venir con 4 luchadores con porras es que es tonto es que ya van 2 3 ataques del na 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 el wi 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 con 4 porras 4 luchadores con porras yo tío suélteme el brazo suélteme el brazo pues nada vamos aquí porque es que quiero que se vaya en plan me has atacado ok esto es lo que veis es que viene con 4 putos su normal con porras jesucristo esa es mi opinión luego a ver que me ha traído ah ha traído recursos adoro a mi aventurero trayendo recursos ahí la ha dado primo ah por cierto aquí mi amigo tiene cosas nuevitas mira tiene un mapa pequeño que me da 30% más de velocidad de regreso a mi héroe y a las tropas que le acompañan o sea maravilloso antes tenía este pero no entiendo el tema de los miembros de la confederación debe ser de la de mi alianza o como es que no he entendido el tema ese de la confederación así que bueno no tengo nada de esto pero hay apariencia no si ese por cierto si estáis viendo este es mi avatar lo creé me aburría luego me di cuenta de que lo que estaba eligiendo valía premium de este oro y dije si pues lo más barato antes de darle así a comprar dije como que me voy a gastar no sé cuánto de oro todo gratis amigo todo gratis tengo bastantes algunas cosillas para comerciar bueno para pujar ostris entonces regeneración por día oh cuando haga una puja ten en cuenta que cuando esta finalice solo pagarás como máximo la cantidad de la puja más alta más una ¿cómo? o sea si yo le pongo y espero un par de minutos lo típico de las pujas no a 202 en realidad en vez de pagar 202 pago 203 ¿por qué? por los impuestos ¿qué somos? España la gente la gente que se mete en el tema de las subastas aquí en el juego están como yo esperando al último minuto para hacer su puja o o no pregunto oh que hijos de puta ¿cómo sube? ah claro o sea cada vez que haces una puja sube el tiempo ¿no? que guay a ver esto sigue siendo una puja y de tranquileo o como que interesante ¿sabes lo que sería más interesante? que no solo haya esta opción de subastas de pujas sino que yo pueda elegir a quien se lo doy pero bueno cositas bebé joder todo el mundo ha pensado como yo que es una hora bastante pachín pachán para comprarse cascos y botas guapas es que mira como suben tío 400 bueno da igual vale otro día será de momento creo que eso era todo lo que quería enseñaros así que ya sabéis dadle a like si os ha gustado a dislike si no en comentarios lo que queráis que sabéis que siempre os leo y nos vemos en el próximo vídeo chao